Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo que se llama como una relación o un amarre, por decirlo así, entre lo que veníamos discutiendo sobre el territorio y el Estado colombiano, porque acá vamos a dar un giro hacia la estructura del Estado colombiano, ¿no? Y cuando pues hablamos del Estado colombiano nos metemos con temas un poquito más políticos y de la administración del país. Entonces, estábamos hablando de la estructura del Estado colombiano y lo que tenemos que recoger así rápidamente, recapitular, sé que ustedes vieron algunas clases de pronto hace unos días sobre la estructura del Estado colombiano, por eso no me voy a tener mucho ahí, pero si hay alguna duda, alguna pregunta, pues vale la pena pues como indagar y revisar. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Y evolución del Estado social de derecho. Según la Constitución política del país, Colomio es un Estado social de derecho. En su artículo primero de la Constitución política dice que Colomio es un Estado social de derecho y tiene unas, pues como características. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un poquito cómo evolucionó ese Estado social de derecho y qué significa eso. Entonces, esta diapositiva la tomamos de la presentación que hicimos con el profe Vladimir y es que, pues Colombia como tal tiene unas entidades territoriales, tiene unos límites geográficos, pero en su ordenamiento territorial, según la Constitución, nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, es una república unitaria y es descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que, empecemos por la última, que es descentralizada. Descentralizada quiere decir que algunas entidades territoriales, llámese municipios, departamentos o distritos, en el país, tienen la libertad y la autonomía de utilizar los recursos que recogen de cierta parte de los impuestos para organizar con ese presupuesto, obras sociales, educativas, de salud, de infraestructura, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los departamentos, los 32 departamentos del país que están administrados en cabeza por el gobernador, tienen cierta libertad de utilizar los recursos para ejercer sus proyectos sociales y de intervención social que beneficien a la comunidad. Tienen como cierta libertad. ¿Pero qué quiere decir el segundo concepto que dice acá de república unitaria? Pues que a pesar de que cada uno administrativamente puede utilizar los recursos, como bien considere en los departamentos y en los municipios, las leyes se construyen desde un poder central. ¿Sí? Desde un poder central. que es el máximo poder administrativo. Exactamente. En este caso, el presidente que hace parte de la rama ejecutiva del poder, como dice su palabra, ejecuta, y pues digamos que gobierna para los 32 departamentos. Es decir, si el presidente gobernara solamente para 10, 12 departamentos y los otros no, no sería una república unitaria. O si el Congreso, que es el organismo que se encarga de hacer las leyes en el país, hiciera solamente leyes para un departamento y para otros no, quedaría como... no sería un estado unitario. O que cada departamento pudiera hacer sus propias leyes. Tampoco sería una república unitaria. Sería una república de pronto federal. De hecho, Colombia tuvo un periodo de su historia que su estado iba a ser federalista. Cada estado tenía cierta independencia, no solamente en administrar sus recursos, sino en el tema de leyes. Pero copiando un poco el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene una organización, digamos, federalista. En cambio, Colombia adoptó por Simón Bolívar y otros precursores el sistema de modelo centralista, donde la república se une en torno a unas leyes que se erigen o se mandan desde el centro del poder. Entonces, para todo el territorio. Como hablamos ayer, desde el Aguajira hasta el Amazonas. Para todo el territorio nacional. ¿Listo? Entonces, partiendo de esa explicación, les quiero mencionar cómo evolucionó esta idea. ¿Dónde va a ser? Sí, claro. Sí, dime. Disculpe, ¿podría devolver la presentación en la página anterior, por favor? Claro que sí. ¿Me puede explicar? Si yo no estoy mal, ¿hay una diferencia entre Estado Social y Estado Social de Derecho? ¿No me podría aclarar un poco de esa parte? Por favor. Sí, perfecto, perfecto. Vamos a ello. Por eso, vamos a hablar. La diferencia no solamente entre el Estado Social y el Estado Social de Derecho, sino la diferencia entre lo más antiguo, digamos, de esta evolución, que es la diferencia entre el Estado Absolutista y el Estado de Derecho. Esa fue la primera diferenciación que hubo en la historia. Y luego se pasó del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. Entonces, vamos a desmenuzar esos tres conceptos despacito. Si tienen preguntas, lo hacen. Al final también tendremos algunas preguntas relacionadas con este tema, pero pues que las podamos con nosotros analizar. Bueno, entonces vamos a, como decía Óscar, vamos a hacer un recorrido histórico. Vamos a pasar primero del Estado Absolutista al Estado de Derecho. ¿Cómo fue esa transición? Entonces, resulta que la idea de Estado moderno como una organización que administra el poder, sufrió transformaciones a lo largo de la historia, pero básicamente se puede ubicar su nacimiento en el siglo XVII, en Europa. Entonces, hablemos de 1950, la segunda mitad del siglo XVII en Europa. Y entonces, allí aparece la idea de que debe haber un poder que organice la población. Y se pensó, pues obviamente, se venía de esa herencia del antiguo régimen y demás, donde había un rey que se llamaba monarca, donde el poder se entendía o se argumentaba que el poder que tenía el monarca no era fruto del pueblo o de la decisión del pueblo, sino que ese poder en el Estado Absolutista venía de Dios. Era Dios, el Dios cristiano, obviamente, el que le daba ese poder a el monarca o a la familia del monarca en representación de esta persona. Y gracias a ese poder, que es el poder divino, el rey no se sometía a ninguna ley hecha por hombres, sino solamente, digamos, por Dios. Y entonces, en ese Estado Absolutista, que se puede ubicar desde el siglo XVII hasta la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa hay una ruptura específicamente. Entonces, el rey, en ese periodo, era la voz de Dios y el poder emanaba de Dios y recaía sobre el monarca. Entonces, el caso puntual, un ejemplo puntual de la historia es el caso de Luis XIV en Francia. Entonces, Luis XIV, que se hizo llamar a sí mismo el rey sol, se decía, pues bueno, el poder y el Estado soy yo. Es la frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Y en ese sentido, pues, lo que ocurre con el Estado Absolutista es que el rey tiene poderes plenos tanto en lo económico, en lo político, en lo jurídico, ¿sí? ¿Sí? Y también, pues, de alguna manera, todos los hombres están bajo el poder del rey, pero el rey no se somete a ninguna ley, sino a Dios. ¿Sí? O sea, el pueblo puede estar sometido, pero el rey es el único que no se somete porque el poder emana desde Dios, entonces es el poder divino. ¿Listo? Me pregunto, profe, y cuando ya, por ejemplo, ¿qué tanto tiempo duraba esa persona en el poder? Y luego, después que se terminara ese, o que muriera, o que se terminara ese tiempo que él tenía que estar en el poder, ¿quién era el siguiente? ¿Eran sus hijos, un familiar? Exactamente. Es como parecido como en Dubái, algo así, que es como de rey y cosas así. Sí, exactamente. Entonces, lo que estamos hablando acá es de un sistema monárquico, ¿sí? Es decir, donde hay un rey, pero fíjense que el poder no se lo da al rey, en un estado absolutista, no se lo da al pueblo, ni ninguna ley humana, ni es que las personas se pongan de acuerdo a votar por el rey, sino que el poder de alguna manera viene de Dios, pero es transmitido generacionalmente dentro de la misma línea familiar, ¿sí? Entonces, el poder es vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que hasta cuando se muera el monarca, el poder pasa a su primer primogénito, es decir, primer primogénito es una redundancia, a su primogénito, al primer hijo, ¿sí? Entonces, se pasa el poder por línea de sangre en la familia y se entiende que, pues como esa familia es elegida por Dios y la iglesia católica, el nombre del papa, es el que le da el aval al rey de ser elegido por Dios, entonces, se pasa ese poder por medio, digamos, por línea sanguínea a los hijos. Entonces, eso es. Básicamente, esas son las características del Estado absolutista. Entonces, voy acá a mirar preguntas y comentarios. Bueno, acá entonces nos dice, por acá, a ver, Juliana, Julián, dice, ese Estado también se puede llamar feudal. digamos que el Estado absolutista ya empezó a existir después de que se acabó el régimen feudal, ya se acabó la época feudal, porque estamos hablando que eso es en el siglo XVII y el feudalismo llegó prácticamente hasta el siglo XVI, aproximadamente. Entonces, es justo la transición del feudalismo a la edad moderna, ¿sí? Ahí, entre el feudalismo y la edad moderna existió el Estado absolutista, ¿sí? La idea de que sí debe haber una organización social, ¿sí? No solamente la cuestión de la tierra, sí deben haber unas leyes, pero las leyes las encarna el rey porque recibe el poder de Dios que le autoriza la Iglesia católica, o sea, que le reafirma la Iglesia católica, ¿listo? Alejandra dice, uy, no, qué feo, imagino que lo que hacían lo querían diciendo que lo decía Chucho del Cielo, exacto, todo lo justificaban por la cuestión de la religión, ¿no? Entonces, Fabio Rodríguez pregunta, ¿Reino Unido es absolutista? En este momento, no. Sí tienen una reina, ¿sí? La reina Isabel, pero ya no es una monarquía absolutista o un Estado absolutista, sino es parlamentaria, es una mezcla entre, hagan de cuenta, entre democracia y monarquía, una mezcla entre las dos, entre el rey y el pueblo, una mezcla, entonces, y lo organizan por parlamentos, entonces, hoy en Reino Unido existe la monarquía parlamentaria. Bueno, Paula dice, ahí ya como sistema económico está la burguesía, sí señora, ya la burguesía empieza a nacer en ese Estado absolutista la burguesía, es una burguesía, digamos que hasta ahora incipiente, si te das cuenta, mira que el Estado absolutista se da en el siglo, a inicios del siglo XVIII, ¿sí? A inicios del siglo XVIII, y ahí ya existía una burguesía muy mercantil, es decir, que eran los ricos que se hacían, pues, mercantilizando y comerciando mercancías, todavía no había llegado propiamente la revolución industrial, estaba como, iba a llegar, ya venía, ya se veía venir la primera revolución industrial, pero por ejemplo, Luis XIV no alcanzó a ver propiamente el tema de la revolución industrial, la primera, casi, casi, se murió y unos añitos después empezó la revolución industrial, pero pues ya, ya podemos ver que hay una burguesía que, que se hacía rica, digamos, por medio de los intercambios mercantiles en este contexto, ¿no? Entonces, eso, eso es. Entonces, les hago acá una pregunta, una pregunta con base en lo que hemos hablado, entonces, miren, miren las características del Estado absolutista, la pregunta es, esta no es una pregunta del ICFES, esta pregunta la hice yo, parecida a lo del ICFES, pero obviamente acá lo hice como muy conceptual para entender los conceptos y los actores, pero según las características del absolutismo como sistema de gobierno, el papel principal de la Iglesia Católica en este periodo consistió en a, ir en contra del poder del monarca quien se basaba en la razón y no en la fe para gobernar, b, gobernar los asuntos religiosos sin intervenir en la política, c, regir sobre los asuntos religiosos del clero, pero acompañando el gobierno del rey de manera indirecta, y de gobernar por encima de las leyes que dictará el rey. ¿Cuál creen que es la opción correcta? Fabio Rodríguez dice que es la C. La C. Exacto, sí, Paula, yo creo que la C no sé por qué los dos gobernaban en sí, ¿no? De alguna manera el que gobernaba era el rey, pero quien podría influir también indirectamente era allí la iglesia, la iglesia hacía un ejercicio de influencia muy, muy de la mano, quien gobernaba era el rey, pero quien a veces coronaba a los monarcas era el papa, ¿no? El papa le daba al monarca pues su corona, ¿no? Como símbolo. La C, la C, efectivamente, yo acá lo puse así, pero pues yo digamos que puse que la C, ¿y por qué no las otras? ¿Por qué no las otras? Porque de alguna manera las otras mencionan incluso cosas opuestas, ¿sí? Opuestas o incoherentes con lo que plantea pues las características del Estado absolutista. Entonces, en este caso, efectivamente es la opción C. Listo. Bueno, Katherine tiene la mano levantada y Fabio Rodríguez, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Ah, no. Ya la bajaron. Listo, listo, listo. Bueno, no hay problema. Entonces, vamos a continuar aquí con, ahora viene con la pregunta que hacía Óscar, viene el Estado de Derecho y aquí hay una ruptura. Se pasó del Estado absolutista donde había un rey que se llama monarca, una única persona, heredero del poder divino que viene de generación en generación, es decir, por línea sanguínea, se le daba el poder y se le llama absolutista porque tenía poderes plenos, absolutos, en lo económico, en lo religioso, en lo político, todo, tenía un poder absoluto. Pero se pasa de esta figura en el siglo XVIII, se pasa, o sea, 1700, se pasa de esta figura del Estado absolutista a una concepción de que el Estado debe ser de Derecho. Pero, ¿cómo fue esa transición? Ustedes se acuerdan que por allá en Europa existió un movimiento cultural, político que se llamó la Ilustración. Y la Ilustración, lo que llevaba a, como movimiento cultural y académico, era que lo que tiene el ser humano, digamos, desde nacimiento y que se puede desarrollar, es la capacidad de razonar. Y la razón da luces a la vida de las personas, no la fe, sino el uso de la razón. Entonces, el movimiento de la Ilustración hereda todas esas cosas del Renacimiento que venían unos años, unos siglos atrás, un siglo atrás, coge todo eso del Renacimiento, de las artes, del conocimiento, de la ciencia, del avance científico, y este movimiento de la Ilustración dice, un momento, la razón también nos va a servir no solamente para hacer experimentos y avanzar en la ciencia, la razón fundamentalmente nos sirve también para organizarnos mejor como sociedad. Y entonces, aquí es donde el movimiento de los ilustrados, de las personas que se dedicaban a la ciencia, a la economía, a la política y demás, empezaron a cuestionar los poderes plenos del rey. ¿Sí? Empiezan a generar. ¿Y por qué empiezan a hacer ese cuestionamiento? Porque ellos se parten del principio de que la razón está para todos. O sea, todos los seres humanos pueden llegar a ser libres en su mente y en su razón si desarrollan el intelecto. Entonces, miren que acá el poder ya no viene, ya empiezan a criticar esa idea de que Dios le da el poder a una persona, sino que todos los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar la razón y en el desarrollo de esa razón pueden construir una sociedad diferente. Y esa idea fue revolucionaria. De hecho, literalmente fue revolucionaria porque esas ideas fueron a influir en la Revolución Francesa. ¿Sí? En la Revolución Francesa que fue armada. Entonces, acá lo que podemos ver es que el Estado de Derecho se remonta a la aparición de las primeras repúblicas. O sea, el Estado de Derecho nace con las primeras repúblicas que se piensan de un corte más democrático donde el pueblo puede elegir y tiene voz y tiene voto. Ya no es el rey. El pueblo es soberano. Exacto. El pueblo es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo puede tener el poder sobre el territorio y puede decidir sobre las decisiones políticas. Y eso, pues, obviamente fue revolucionario. Obviamente, yo acá lo estoy contando así como muy rápido en dos minutos, pero eso fue un proceso que duró décadas en Europa. ¿Sí? Años. Y fue un proceso, digamos, progresivo y también violento. Pero, acá hay algo que llama la atención y es que uno dice ¿será que fue el obrero, el campesino, sin estudios, el que empezó a participar en los primeros inicios de las repúblicas? ¿O quiénes eran los que participaban? Que se hacían llamar el pueblo. Pues, si la ilustración decía que eran los hombres que eran educados, pues, obviamente, no iba a ser el campesino, no iba a ser el, digamos, el empobrecido de la sociedad, el excluido, no, era, iban a ser los que podían estudiar, los que podían estudiar, los que tenían el acceso a la educación, eran los que iban a gobernar. Ya no iba a ser el rey, claro, le quitaron ese derecho al rey, hicieron unas revoluciones y demás para que el rey ya no fuera, pero quienes hicieron esas revoluciones para bajar al rey, no fue solamente, no fue el campesino, el que pensó la idea para gobernar, pues, eran los burgueses, los burgueses que se habían empezado a construir como clase social, es decir, los que tenían la plata para estudiar, llamémoslo así, de los que tenían la plata para estudiar, esa clase social llamada burguesía, ¿sí? es la que empieza a gobernar en estas primeras repúblicas, ¿no? Y va a tener un papel muy importante en el desarrollo de las primeras repúblicas. Oscar, este, profe, una pregunta, ¿se me podría decir, por ejemplo, usted sabe que en la Constitución está el mecanismo de participación, que es el voto y todo eso, que creo que eso ya lo vimos, ¿de qué manera participaban las personas o la población cuando se hablaba de la monarquía? ¿Cómo era eso? ¿Qué derechos tenían las personas? Porque, ¿me podría explicar por ahí más o menos? Por favor. Listo. En el estado absolutista, digamos que no había forma de participación del pueblo directa. El rey tenía unos consejeros, el rey tenía unos consejeros y los consejeros básicamente le daban orientación sobre qué hacer en lo económico, pero quien tomaba la decisión era el monarca. La tomaba a rajatabla, o sea, él no le pedía permiso a nadie para tomar una decisión. Entonces, acá lo que podemos ver es que en el estado absolutista el pueblo no tiene forma de organización. De hecho, esa idea de democracia no existe en ese entonces y lo que puede ocurrir, digamos, en una monarquía absolutista es que, de alguna manera, los consejeros reales pueden utilizar ciertas influencias para beneficiar ciertos sectores, el campo y demás, pero ya esa idea de participación se va a dar al fin de los estados absolutistas cuando empiezan a hablar de asambleas, ¿sí? De la asamblea. La asamblea es una idea que va a surgir propiamente en la revolución francesa en 1789, pero esa idea de que el pueblo puede tener una representación ya se empieza a cocinar en la Europa del siglo XVIII. ¿Listo? Oscar. Profe, y mi otra pregunta sería, por ejemplo, en la parte de la monarquía, claro, si el rey tenía autoridad suprema, pues no tenía que pedirle permiso a nadie para las acciones o lo que iba a hacer. ¿Eso también ponía en riesgo el ambiente y todo eso? ¿Si él quería explotar algo y destruirlo, ¿lo podía hacer así? ¿Lo habla en tema general o había un límite para el rey? No había límite para el rey, por eso se llama absolutista. El Estado absolutista no tiene un límite, no hay un límite, de hecho, varias cosas venían como limitando el poder de los reyes, algunas leyes y demás, pero justamente como para que no, para que el rey tuviera poderes plenos, se creó esta idea del Estado, el Estado absolutista, ¿sí? Porque ya la idea de que el pueblo puede rebotarse, el pueblo puede alegar, ya empezó como a molestar al rey y el rey utilizó la idea de Estado absolutista justamente para decir, tengo poderes plenos para decidir sobre todo. Obviamente, podía decidir sobre todo lo que pasara en sus territorios, en sus límites del territorio, lo que ya fuera fuera de límite era otro reino, otra monarquía, entonces, si se empezaban a pelear territorios entre reyes, ahí es donde venía el tema de las guerras, ¿sí? De las guerras entre reyes, entonces, ahí se disputaban los territorios, pero lo que se puede decir es que el rey en el Estado absolutista tiene poderes plenos, ilimitados, llamémoslo así, pero dentro dentro de su territorio, dentro de sus límites, que gobierna, ¿listo? Exactamente, Julián nos dice, el Estado absolutista hace recaer todo el poder sobre el rey y sus decisiones, exactamente, ahí estamos claros. Bueno, entonces, aparece la idea de Estado de Derecho, aparece la razón como posibilidad humana de organizar la sociedad, entonces, la razón humana empieza a cuestionar el poder absoluto de una divinidad, entonces, empieza a cuestionar también el papel de la iglesia católica. Entonces, esto aparece después de la revolución francesa, con la aparición de las primeras repúblicas, ¿sí? Y acá aparece una idea bien bonita y bien interesante, todos los hombres son iguales ante la ley, todos, incluyendo el rey, todos son iguales, y eso es una idea muy revolucionaria, porque le quita el papel protagónico al rey y lo deja como cualquier mortal que está, digamos, gobernado por la ley. Entonces, cambiamos al monarca, lo quitamos de arriba y ponemos la ley fruto de la razón humana. ¿Listo? Ese cambio es clave para entender el Estado de Derecho. Entonces, acá está el rey, lo bajamos, sube la razón humana, o sea, la ley y las leyes son producto de la razón humana, eso es una idea de un filósofo que se llama Emanuel Kant, sube la razón y las leyes producto de la razón y dice todos los hombres son iguales ante la ley, así trabajen en el gobierno, sean amigos del rey, sean amigos, sean lo que sean, todos, administren incluso el Estado, todos se rigen bajo la ley. ¿Listo? Y las leyes están hechas para limitar el poder exagerado de algún miembro del Estado. Entonces, en el Estado de Derecho existe, inicialmente, la protección al derecho a la libertad. Creo que era Oscar que me preguntaba cuál era la diferencia entre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho lo que hace es proteger la libertad de los ciudadanos. ¿Listo? Y ese derecho a la libertad. Pero, porque lo que se busca es que las leyes limiten el poder exagerado de alguno de sus miembros. Y ahí el personaje, digamos, que es importante aquí en esta, son dos, pero pues acá puse uno, que es Juan Jacob Rousseau, ¿sí? Rousseau, quien, él va a decir, pues, los seres humanos, las personas, firmamos un contrato social, ¿sí? Un contrato social. ¿Y en qué consiste el contrato social? Que el individuo renuncia a la libertad de hacer lo que se le dé la gana, como, digamos, Tarzan, en la selva, que hace lo que quiera, ¿sí? El individuo tiene que renunciar a esa libertad de hacer lo que quiera en estado natural y le da esa libertad se la da al Estado, renuncia a esa libertad para que el Estado, en contraprestación, le brinde una protección de los derechos a la libertad. Si me hago entender, es un contrato, es un contrato. Yo, como individuo, nazco libre, según las, digamos, las ideas de la ilustración y del Estado de Derecho, yo nazco libre, pero no libre de hacer lo que quieras. Yo no puedo decir, ah, no, pero si soy libre, entonces, ¿por qué no puedo salir a matar a las personas, por ejemplo? Yo estoy en libertad. Disculpe, lo que le interrumpo, profe, es como los derechos van hasta el comienzo de la otra persona. Exactamente. Exactamente. Eso es fruto del contrato social. Yo como individuo no puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Sino que renuncio a ciertas libertades para que el Estado en contraprestación a esa renuncia que yo estoy haciendo, el Estado me proteja a mí en unos derechos, principalmente la libertad. ¿Listo? Ese es el contrato social que dice Rousseau. Rousseau escribió este libro que se llama El contrato social. Y ahí ustedes pueden mirar que es esa relación entre la libertad del individuo y el Estado, ¿no? Entonces, pregunta, acá hay una pregunta de entrenamiento. Según las características del Estado de Derecho como sistema de gobierno, una de las funciones de la razón humana ha de ser A, crear leyes para beneficio de las libertades y acuerdos sociales. B, estar en oposición a la democracia y la igualdad de los hombres, beneficiar a los intelectuales y académicos por encima del pueblo, generar acumulación de riquezas del monarca. Entonces, acá, obviamente esta pregunta yo la redacté anoche, pero pues obviamente yo puse ahí unas que son opuestas, obviamente, a lo que están planteando, ¿no? Entonces, piensen la pregunta, un minutico, la A, Nicolás dice que es la A, Julián dice que es la A, Angie dice que es la A, Amanda dice que es la A, exacto, entonces, las otras digamos que son como muy opuestas, ¿no? Son a veces hasta incoherentes, pero efectivamente acá es la A. Ahora vamos con el Estado de Derecho, ¿cuál es la diferencia? El Estado Social de Derecho, perdón. El Estado Social de Derecho nace o se remonta a 1950, imagínense, casi 150 años después del Estado de Derecho. ¿Y en qué consiste el Estado Social de Derecho? Que no sólo se garantiza la libertad, sino otros derechos del ser humano. ¿Derechos como cuáles? Derechos, por ejemplo, a la asociación, derechos políticos, ¿sí? Derechos a agruparse, a tener libertad de culto, derecho a la salud, ¿sí? La diferencia entre el Estado de Derecho es que existen las leyes para limitar los poderes de quienes quieren abusar de ellos. Por ejemplo, una dictadura. Ese es el Estado de Derecho. Pero el Estado Social de Derecho va más allá. no solamente es darle el derecho a la libertad, sino que el Estado debe existir para proveer que esos derechos plenos, no solamente a la libertad, sino a la igualdad, a la economía, a la salud, los ciudadanos lo tengan, ¿sí? Entonces aparece el concepto de seguridad social en el Estado Social de Derecho. Es un Estado que existe para garantizar la seguridad social de las personas. ¿Listo? Y las leyes ya no solamente se encargan de limitar el poder, sino que las leyes deben existir para beneficiar a los más desprotegidos de un Estado o de una nación. ¿Sí ven el cambio? O sea, el Estado Social se encargaba solamente, digamos, de preservar la libertad y existían las leyes para limitar el poder exagerado. Pero en el Estado Social de Derecho, la palabra social le impone, digamos, al Estado una responsabilidad con el pueblo. O sea, no solamente decir sí, tienen unos derechos, sino que los debo garantizar. Y los debo garantizar. ¿Y cómo? Pues, digamos, se puede garantizar con algunos organismos y organización del Estado, que es lo que vamos a ver a continuación. Dime, ¿quién estás? ¿Quién está hablando? Profe, es como por decir la diferencia entre Estado Social y Estado Social de Derecho. El Estado de Derecho es donde se establecen leyes para limitar el poder del Estado y el Estado Social de Derecho es ya como que dándole responsabilidad al Estado de sus habitantes, algo así. Sí, darle que el Estado se debe encargar de garantizar todos los derechos humanos. Exactamente. Julián pregunta, ¿aquí es donde se divide el Estado en ramas de poder público? En el Estado Social de Derecho hay división de poderes, pero donde inicia es en el Estado de Derecho con un señor que se llama Montesquieu, francés. Él dice, el Estado debe dividirse en tres poderes. ¿Por qué se debe dividir en tres poderes? Porque el poder ejecutivo es el que gobierna, el poder legislativo es el que hace las leyes y el poder judicial el que se encarga de ver que esas leyes se cumplan y si no se cumplen se castiguen, ¿sí? Entonces, esas tres ramas del poder público existen para que haya no, para que uno de estos no abuse de las otras. Sino que haya un balance en el poder para que no se caiga en una dictadura. Es lo que dice Montesquieu. Pero Simón Bolívar va un poquito más allá y dice, no, debe no solamente haber tres, sino cuatro. ¿Y cuál es la cuarta? Pues, si estas tres se corrompen, debe haber una cuarta rama que las controle. Y por eso aparecen los organismos de control que vamos a ver a continuación. ¿No? Disculpe, profe, ¿me podría explicar nuevamente qué pena la parte de las tres ramas del poder? Sí, claro que sí. No tanto profundidad, sino de más o menos a qué conlleva o cuál es su punto. Listo, listo. Entonces, la primera rama del poder es la rama ejecutiva. Básicamente, cumple la función de gobernar el territorio y, como su palabra lo dice, ejecutar las políticas que se han derivado en la nación, económicas, en beneficio de la población, ejecutan, es decir, accionan, gobiernan, la acción de gobernar y administrar el territorio, administrar los recursos, etcétera. La rama ejecutiva, digamos, representada en cabeza del presidente de la república. ¿Va? La segunda rama es la rama de poder legislativa. Legislativa, legis, viene de leyes, en latín, legislativa, leyes. ¿Quiénes construyen las leyes en una república? El Congreso, que el Congreso se divide en dos grupos, el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Listo? La tercera rama de poder es la judicial, que se encarga de hacer cumplir las leyes y si no se cumplen, castigarlas. Y ahí, en esa rama de poder están las las ramas de poder, perdón, están las cortes, las cortes, la corte suprema, la corte, sí, y demás. Entonces, ahí se puede hacer esta distinción. Y ya se, ya se nos está acabando el tiempo, muchachos, pero entonces voy a terminar con lo siguiente. Estaban las tres ramas del poder público, pero hay como otra otra o otra importante, otra sección de la estructura del Estado que es la que se va a encargar de vigilar las otras tres ramas del poder público. Y esta que Simón Bolívar llamó la cuarta rama o bueno, que dijo una cuarta sección del Estado es lo que va a ser los organismos de control del Estado. ¿Cuáles son los organismos de control del Estado? El Ministerio Público que está en Colombia organizado o dirigido por la Procuraduría General de la Nación. Pero aparte de la Procuraduría hay otro órgano de control que vigila a todos los funcionarios del Estado y es la Contraloría. La Contraloría que se encarga de mirar cómo se administran los recursos fiscales el dinero del Estado. ¿Cómo se controla eso? Y pues la Procuraduría como es un ente territorial perdón, gobierna sobre el ente territorial más grande que ese digamos el país como tal está dividido en personerías municipales. Los personeros municipales o los personeros de un distrito son la representación de la Procuraduría en esas unidades o entidades administrativas más pequeñas. Entonces en conclusión podemos decir que los organismos de control son estos cuatro que ustedes ven aquí con esto voy cerrando. La Procuraduría General de la Nación un organismo que controla cómo funcionan sus valga la redundancia funcionarios públicos del Estado. la Contraloría que se encarga de revisar específicamente cómo administran el fisco o sea los recursos o sea cómo los recursos son manejados por el Estado. La Auditoría General de la Nación que es digamos una sección especial que se encarga de hacer vigilancia es elegida por el Consejo de Estado que es de la rama judicial pero es aquel organismo que hace vigilancia también permanente en cómo se manejaron los proyectos los presupuestos del Estado y por último está la Defensoría del Pueblo la Defensoría del Pueblo la Defensoría del Pueblo que se encarga de velar por los derechos humanos. Acuérdense que los derechos humanos como su palabra lo dice no existieron siempre propiamente sino que nacen después de la Segunda Guerra Mundial o sea se le da la importancia que todos los seres humanos desde que nacen tienen unos derechos que no se puede renunciar a ellos ¿sí? Es decir yo no puedo decir no yo renuncio a mi derecho a la igualdad yo no lo quiero tener no o sea por ser humano por ser parte de la raza humana pues tienes esos derechos y este organismo de control lo que se trata es de especificarlo en la presentación que yo les voy a compartir está específicamente qué trata la Contraloría para que lo lean lo revisen qué trata la Procuraduría qué trata la Defensoría y qué trata la Personería por acá Julián y Caterin dice sobre la Fiscalía que está dentro de la rama judicial efectivamente la Fiscalía es un órgano de control pero que está dentro de la rama judicial estas que están acá estas cuatro Procuraduría Contraloría Auditoría y Defensoría se encuentran por fuera de las tres ramas de poder entonces hay que decir esa aclaración que está en la rama judicial que está en la rama judicial se encuentran en la rama judicial